Te presentamos a Las Burristas ¡Hola, chicas! ¡Qué gusto verlas! ¿Cómo estás, Chávez? ¡Bien! Hoy ando en perra. ¡Eso! Magda, ¡qué milagro! Ando muy, pero muy contenta porque hace mucho que no veníamos. ¡Anabel, qué gusto verte! ¡Muy contenta, gordito! ¡No te me acerques! ¿Tú, Irma, cómo estás? ¡Loba! Sí, gordito. ¡Bésame! ¡Qué bueno! ¿Y tú, mi querida Luqui? ¡Ah, pues yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Vaya milagro! ¡Hasta que se acuerda de sus raíces! ¡Luki! ¡Habla tus piernitas, Luqui! ¡Hasta que te acuerdes de tus piernitas! ¡Que diga de tus raíces! ¡Y te tienes que colobar! ¡Ok, niñas, hijas y porras tenemos para el día de hoy! ¡Quiero que empiecen ahorita mismo! ¡Uh! ¡Sale! ¿Lista, chicas? ¡Sí, Capitana! ¡5, 6, 7, ya! ¡Peli Rojo, Moreno y Güero! ¡Peli Rojo, Moreno y Güero! ¡Al niñarín le quedan 12 días de soltero! ¡Órale! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! Señor, pero estoy más preocupado, es que no me han hecho la despedida de soltero. No te preocupes. No te preocupes. ¡La próxima semana! Dos días antes, yo te voy a hacer tu despedida de soltero. El productor ya te la está organizando, niñarín. ¿Cómo te gustaría? ¿Qué fue en esa canción? Y luego te lo explico. ¿Qué te gustaría en tu despedida de soltero? Voy a traer unas amigas de Choche. ¡Yo me apunto, Mayito! Chave, Chave, es de soltero, no de soltera, ¿ok? Vamos a llegar con la banda ahora, el farafara. Ok, venga y dice... ¿Sí, no, chicas? ¡Sí! Dos, seis, siete, ya. Amor, ternura y pasión. Amor, ternura y pasión. Cuidado flojos, que volar cabezas en la celebración. ¡Órale! ¡Arriba, abajo! Se van a cortar cabezas en la celebración, señores. Viva, metido guardia. Ahí le va una bien cotorra. A ver. Vida, suero, oral. Vida, suero, oral. ¿Cómo se llama? DJ Bubaló, con esa cabina no trae nada en el moral. ¡Tengo de Dios! Muy cortada. Le ha desgraciado toda su cabina, hombre. Ya la está tronando otra vez. Nuevamente, chicas, y dice... Cinco, seis, siete, ya. Trompeta, bandera y tambor. Trompeta, bandera y tambor. A Gaby Ramírez nos la invitaron al programa del amor. ¡Oye, el año pasado sí, ¿verdad? El año pasado le dedicaron el programa, señor. Yo no sé, no soy Gaby. Yo sé, Anabel, por eso me quedé callado. Le iba a preguntar, pero tú eres Anabel. Le vamos a preguntar más adelante. ¿Será que ella no tiene amor? Pues probablemente... No, le tienes que recordar eso. Pues yo creo que... Pero sí creo que trae un amor escondido por ahí. ¡Pirámide! ¡Dale! Y en este momento para realizar la pirámide Chávez hacer sus tortales famosos para subir a la cúspide de la pirámide. ¡Dale! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Bravo, Chávez! ¡Ahí está Chávez! ¡Chávez o no Chávez! ¡Bravo, Chávez! ¡Qué es así! ¡Miguito, Chávez trae unos... Unos chiqui shorts de cuero. Son calzones. Oye, sí es cierto. Traes ahí calzones de cuero, Chávez. Qué bárbaro, Chávez. Qué sexy. Este shortito se me hace conocido. Es de las hashtags. ¿Qué tal? Bueno, sale la porra. Espérame, 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 Tati. Otra vez. Hilo, aguja y costura. Limpiate los labios. Hilo, aguja y costura. Chávez de calzones trae una bolsa de basura. Sí, me dio risa. Ibas bien, fíjate. Oye, ¿y dónde están tus cosas? Se operó, se renunció. Ándale, pues. Ok, niñas, venga de ahí, dice. Cinco, seis, siete, ya. Lancha, pescado y muso. Lancha, pescado y muso. El chicharito ya le bajó la novia rusa. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué huevo! No traes nada. No traes nada. Chicharito. ¡Órale! Espera, rayito. Camarón que se duerme, se mierda. Sirve para... Camarón que se duerme, le bajan a la vieja. Ya vas a empezar a llorar, bebé. Lan, ¿qué pasó ahora, guardia? Amor, caricias y besos. Amor, caricias y besos. El peinado delito parece brillante de 20 pesos. Let's go, baby. Oye, a ver si te me cortas esas rellas tú. Mañana te quiero ver con el pelo corto. Ay, no, no te entiendo. Ah, sí, creo que el que le corta el pelo está en Nueva York. La calle me gusta. Ay, no, el estelista. Esta es la porra estrella. ¡Sale! ¿Están listas, chicas? Cinco, seis, siete, ya. Tenis, chancla y bota. Tenis, chancla y bota. Mayito lleva dos meses de dieta y de plano no se le nota. Ahí dice. Perdónenme, pero ya la panza se está yendo. ¿Vas a ver, Will, eh? ¿Vas a ver, Will? Siempre, siempre me tienes que estar totalmente señalando, eh. ¿Y por qué tu porra estrella? Si no la escucharon, la podemos repetir. No, no, no. Cinco, seis. ¿Por qué no la porra estrella? Porque es de usted, señor. Porque sirve de motivación. Sirve de motivación. Motivación. Mi amor. Pues ya llevo cuatro kilos, no me suben el lomo, chihuahua. Ya llevo. Se adelgazó. ¿Cómo? Parezco perro. Chequen ustedes, ya está bajando la panza. A las rodillas. A las rodillas. A las rodillas. Vas a ver tú, Magda. Ok. Cinco, seis. Vas a ver, Will. Cinco, seis, siete, ya. Chiquitimuna, la bim bomba. Chiquitimuna, la bim bomba. Monterrey. Monterrey. Rorro, rorro. Espérame, espérame. Es ahí, Monterrey. ¿Y eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que ganaron. ¿Ganaron cuánto? Y aparte, déjeme decirle que le tenemos una sorpresa. ¿Cuál? Vamos a ser porristas de Monterrey. ¡Oh, me chabulí! ¡Oh, me chabulí! Primera vez que ganan 5-0 y están alargando. ¡Órale! No tienen ni idea. Pues obvio, van a ser porristas de Monterrey porque estamos en Monterrey. ¡La calle! No, Ninjari, no, no. No, del equipo de Monterrey, papá. Hay equipo de tigres y rayanos del Monterrey. ¿Qué? Niño, grande y crece. Niño, grande y crece. A Chocolob le gustan las de tres. La calle me gusta más. ¡Ay, Chocolob! ¡Pirámide! ¡Dale! ¡Vengan las pirámides, señores! Y espérense a que se acomode Chave Magda. ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Ahí los tienen, señores! Acomodándose de las pirámides. Están acomodando ahí todos. ¡Ya están listas Chave! ¡Falta Magda! ¡Falta Magda! ¡Ahí está! ¡Se logra la pirámide! ¡Ahí está! ¡Se logra la pirámide! ¡Chave! ¡Chave, Chave! ¡Chave! 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 ¡Por favor, denle respiración de boca a boca! ¡Chave! ¡Alguien que quiera hacerle respiración de boca a boca! ¡Ahí viene el ruso! ¡Ay, Chave! ¡Ya, madre! ¡No! ¡Párate porque se te ve la de golondrina! ¡Huevo! ¡Tenemos otra porra! ¡Se te ve la de cordoniz! ¡No, yo tengo una porra! A ver, dímela. ¡A esto de la abundancia! ¡Cara, pelo y fleco! ¡Cara, pelo y fleco! ¡Ruso del trancazo! ¿Quedó bien? ¡Deja! ¡Épale! ¡No, ya está vacía! ¡Como muñeco! ¡Como muñeco! ¡Fiesta, salida y departamento! ¡Fiesta, salida y departamento! ¡Es mejor solo que mal acompañado! ¡Acaba de desgraciar toda la sección! ¡Yoye, Yuri! ¡No rima! ¡Ya nos fuimos! ¡Otra vez! ¡Hasta el módulo de Bubalom se cayó! ¡Pero tiene razón ruso! ¡No ruso! ¡Que agüito! ¡Fiesta, fiesta, salida y departamento! ¡Fiesta, salida y departamento! ¡Es mejor solo que mal acompañado! ¡Ya ve como si quedó! Está dolido, déjalo